La Palabra de Dios Señor Santo, gracias por tu Palabra preciosa Háblanos Dios, por favor, bendícenos según estamos hoy Que tu Palabra fluya entre nosotros, nos bendiga, nos transforme, nos convierta Te lo pedimos en Jesús, Amén La poderosa dinámica de ser cristiano, recuerdan ustedes Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 7 Lo leemos, me parece que va a estar en la pantalla este pasaje Filipenses 3, 1 al 7 Dice así, léanlo conmigo Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas Y para vosotros es seguro Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros Guardaos de los mutiladores del cuerpo Porque nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Yo más Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley, fariseo En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible Pero cuantas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida Por amor de Cristo Amén Señor Santo, gracias por tu palabra Bendícenos por favor Señor Amén La poderosa dinámica de ser cristiano ¿Se acuerdan que dijimos en este pasaje? Pablo nos describe algunas dinámicas Algunos procesos que se dan en la iglesia Y estudiamos solamente uno Porque no nos alcanzó tiempo para más ¿Recuerdan? Si vinieron miércoles pasado Si usted no vino, le digo Puede ver el sermón del miércoles pasado Ahí en la página de la iglesia Que ahora tenemos una super achirre contra ultra De que te mega, padre, página Ya no le abre a usted Y le sale anunciada la Navidad del 98 No, ya le abre a usted Y le anuncia lo que está pasando hoy Se está actualizando constantemente Y todo está bien ahora, gracias a Dios Y ahí puede encontrar este sermón de miércoles Y lo que dijimos la semana pasada Hablamos de la poderosa dinámica de persistir ¿Se acuerdan? Dice Pablo No me es molesto escribiros las mismas cosas Y hablamos de que hay cosas En las que vale la pena persistir El Señor dijo Las cosas que yo te mando hoy Las repetirás a tus hijos Y a los hijos de tus hijos ¿Se acuerdan de eso? Dijimos Y hablamos de varias cosas En las que persistir Persistir en la vida devocional Persistir en la celebración congregacional Persistir en crecimiento espiritual Persistir en compartir con otros nuestra fe Y entonces la conclusión final fue Persistamos en la fe Pero ahí nos quedamos No seguimos con la otra dinámica Pero hoy vamos a abordar la otra dinámica Y se puede la otra más Para terminar Pero la siguiente La segunda de la serie O de este sermón Que es la primera de hoy Sería esta La poderosa dinámica De cuidar la vida Se oye bien Cuidar la vida Hay que cuidar la vida Hay que cuidar la vida La cuidamos de peligros De los carros No nos atravesamos a lo loco ¿Saben ustedes que eso de que una persona Puede correr más rápido Cuando lo persigue un perro Que cuando no lo persigue un perro ¿Es verdad? ¿Sabe usted eso? El temor produce unas drogas naturales En nuestro cuerpo Adrenalina y otras más Y si, si uno dice No, es que me persiguieron unos maleantes Y luego regresas al lugar de los hechos A reproducir los eventos Y dices tú Pues por aquí corrí Brinqué esa barda Y no Le dicen los otros No, no A ver bríncala Y resultó que usted no puede brincar la barda Pero cuando lo persiguió los maleantes La brincó ¿Cómo le hizo? Se convirtió Superman Su cuerpo Se acelera Ciertas funciones vitales Ahí es donde funcionan El simpático Y el parasimpático No sé cuál es uno Y cuál es el otro Pero Pues a mí me gusta el simpático Por aquello de la simpática Pero es donde aceleran Sí doctora Sí verdad Perdón en la ignorancia Doctores Pero se acelera algo En nuestra vida En nuestro cuerpo Y sí Sí brincó por ahí Sí es cierto Bueno Es que cuidamos la vida Tenemos Es un instinto No es un instinto De supervivencia Que nos hace hacer cosas Para sobrevivir Ciertamente Bueno Pues Pablo nos dice Que hay algo espiritual Así también En el mundo en que vivimos Hay muchas ideas Algunas de las cuales Se disfrazan de evangélicas Y están alcanzando A muchos Con sus errores Esto no es nuevo Si usted piensa Que no Hay gente que dice No En qué vamos a parar Ya son señales De ya viene Cristo Sí ya viene Cristo Sí es cierto Cristo puede venir Puedo no acabar el sermón Y viene Pero con todo respeto Puede tardar otros mil años Entonces No señales hay Toda la historia De la humanidad Ha habido señales Siempre Si usted dice Hay tantas herejías En la época De los apóstoles Había herejías Si no De dónde saca Pablo Esto de que nos cuidemos La iglesia siempre Ha tenido enemigos De toda clase Recordemos al profeta Mercenario Balán Cuando no pudo maldecir Al pueblo de Dios ¿Se acuerdan ustedes? Balán Se paraba A maldecirlo Hacía su holocausto Y maldícelo Y decía Bendito seas Israel Y maldito los que te quieran maldecir Eso decía O sea Le echaba tierra Al que lo contrató No pudo maldecirlo jamás Y uno dice Qué lindo profeta No Fue malo ¿Saben qué hizo Balán? Le dijo a Balak Pues no pude maldecirlos Porque Dios no me dejó Pero tú puedes Dale a tus hijas Para que se casen sus hijos Con ellas Y dale tus hijos A las hijas de ellos Y mézclate con ellos Porque Dios le dijo A este pueblo Que no lo hiciera Y si lo hace Pues Dios los va a abandonar Y va a haber problemas O sea Finalmente si lo maldijo Pero de esa manera Esto trajo contaminación Y debilidad Al pueblo de Dios Esta sigue siendo La estrategia del enemigo En nuestras almas Sigue siendo la misma Contaminar al pueblo de Dios Los problemas que Pablo Enfrentaba Eran varios Y se parecen A los que tenemos Ahora mismo Hagamos una lista De algunos de ellos Que enfrentaba Pablo ¿Sabe usted que En los primeros siglos La iglesia cristiana Enfrentó enemigos? Los aquí Los alumnos del seminario Estudiaron con el hermano Elí Historia Si fue historia Lo que vieron Estudiaron historia Del cristianismo Y hay una cosa Que se nota En la historia Del cristianismo El cristianismo Pudo hacerle frente A la persecución física Mientras más cristianos Mataban ¿Qué cree? Más cristianos salían Debajo de las piedras El problema fue Cuando un general romano Que llega a ser emperador Llamado Constantino Se convierte Y dice Se acaba la persecución No más se percibe cristianos Llamó a algunos líderes Pastores del cristianismo Para que fueran Colaboradores de él En el gobierno Él fue el que mandó A hacer el primer templo Algunos dicen La iglesia se metió Y desde entonces No sale de ahí Y esa Esa batalla ¿Qué cree? Fue la que perdimos La batalla contra La persecución física Nos lo echamos al plato La batalla contra Los filósofos Que contradecían Y criticaban Al cristianismo Acusaban a los cristianos De caníbales Porque celebraban La comunión Y hablaban de comer El cuerpo de alguien Los acusaban De organizar orgías Porque hablaban De agapes O fiestas de amor Y se trataban con amor Y los acusaban De ser pecadores No era cierto Los acusaban de ateos Porque no tenían Monos de piedra Como dioses Los acusaban De incendiarios Nerón dijo Que eran los cristianos Los que quemaron Roma Los acusaban De tonterías Y había escritores Filósofos Que escribían En contra de los cristianos ¿Sabe qué provocó eso? Que los cristianos Se defendieran Y escribieron Los primeros tratados De teología cristiana Una bendición Porque al contestarles Se escribieron cosas Que son los primeros Manuales Los primeros libros cristianos Esas guerras Las ganamos La que no ganó El cristianismo Fue La corrupción interna Cuando ya no hubo persecución Cuando ya el cristianismo Era como una religión oficial Entonces lo que empezó a pasar Fue que ideas paganas Se empezaron a meter En el cristianismo Es la estrategia Del enemigo Siempre Tratar de contaminar Nuestras vidas Por eso el apóstol Pablo Dice A mí no me es molesto Escribir las mismas cosas Y para vosotros seguro Guardados de los perros La hermana Celes debió leer esto Ahí está el problema Guardados de los perros Guardados de los malos obreros Guardados de los mutiladores Del cuerpo Y sigue hablando Fíjese Qué interesante Así es que Qué cosas debemos cuidarnos Yo encuentro varias cosas En aquella época Con las que la iglesia Tuvo que combatir Cuidado con el legalismo Número uno Legalismo Legalismo fue la primera Doctrina Herética Contra la que el cristianismo Tuvo que batallar La primera cosa Dentro de la iglesia Contra la que la iglesia Tuvo que batallar Se trata de la herejía Que enseña Que la salvación Y las bendiciones de Dios Son el resultado De nuestras obras Condena a los seres humanos A confiar en su bondad En vez de confiar en Dios En el mundo Hay muchos que Viven reprimidos Tratando de portarse bien Y viviendo ausentes De Dios Y siendo malos Por dentro Aparentando ser buenos Por fuera En una iglesia Donde fui pastor Cuyo nombre No voy a decir Ni el nombre De la hermana Había una joven Que De esas que No se pinta nada Así cara de De No, el pambazo Está coloradito Por lo menos Tiene algo de chapetes No, no, aquí Cero Cero Pan sin sal Pues cero Cabello así Nomás Como Samaf Que se lo Se lo Se lo alisaba Todos los días Pero cero Y fui a comer A su casa Pero algo pasó Que llegaba Mi esposa Yo primero Que ella A su casa Porque se le atrasó Algo en el trabajo Y entonces Este Llegamos primero A su casa Cuando llegamos Su mamá no recibió No era cristiana Su mamá Nos dijo Oiga mi hija Viene retrasada Ahorita viene Usted es el pastor Sí, pásele Por favor Pásele Pero es que Mi hijo no ha llegado O sea La señora estaba penada Porque ella ni cristiana era Nos ha invitado su hija Que era nuestra oveja cristiana Pero la señora Aprovechó para quejarse Y cuando vio a mi esposa Bien bonita Mi esposa Si se arregla Si se Si se pone chapetes Si Poquito No le hace falta Ella se amanece Pero Pero sí Mi esposa Si se arregla O sea Se nota Que si trae Vestidos bonitos Y todo No Esta chamaca Así Costal de De papa Así de minsa Así Como son Algunas denominaciones Exigen así ¿Cierto o no es cierto? Hay congregaciones En donde es pecado Que la mujer use pantalón Y que se crezpe los cabellos Mal interpretan Textos bíblicos acá Y la señora Yo creo Cuando vio a mi esposa Yo creo que agarró confianza Y dijo Oiga Es que Pues mi hija Estoy enojado yo con ella Porque Pues si era Era bonita Dijo Mi hija era bonita Antes Pero desde que se metió Eso de la religión Ahí anda con su cara Toda lavada Dice no Está regacha O sea Esta joven Había Primero Antes de ir a la iglesia Donde yo era pastor Que no era de esa clase Había ido a otra iglesia Donde se ha convertido Y le habían enseñado Es pecado Ponerse aretes Es pecado Encresparse los cabellos Es pecado Este pintarse Y esas cosas Y eso es del diablo Y la mujer debe ser así Lo más fea posible Más santa es Si han oído Ese tipo de doctrinas Así El legalismo eso Creer que la bondad Es un asunto externo Es como te vistes Y como la cara que pones Y yo que sé Y hacer cosas Ahora Si es cierto Las mujeres cristianas Se deben vestir Como mujeres malas Si es cierto Es cierto No va a salir Ah ya Dice el pastor Que no Si es verdad La Biblia dice Que su atavío Sea de honestidad De honorabilidad Pero Pero Yo ¿Cuántas mujeres Aquí traen pantalones? Dios mío ¿Qué vamos a hacer Mi vida con esta iglesia? Estoy seguro Que ninguna Trae un pantalón de hombre Porque el texto No habla de pantalones Dice No se ponga ropa de hombre Pero el texto No habla de pantalones Porque en esa época Ni había pantalones Tanto hombre como mujer Traían aguas ¿No es cierto? Traían túnicas Entonces Estoy seguro Que ustedes No traen pantalón de hombre Traen pantalón de mujer Si fuera de hombre No se moldaría su cintura Porque son diferentes ¿No es cierto? Es diferente Bueno Cuidado con ese legalismo Esta joven Daba mal testimonio A su mamá Porque decía Si antes era bonita Mi hija Pero ahora no Era la misma No era nada Pero si no se arreglaba Y se veía descuidada Fodonga O alguna cosa así Y la mamá No estaba contenta con eso Y pensaba que en la iglesia Donde yo era pastor Eso le decíamos Pero cuando vi a mi esposa Dijo no De seguro no le dicen eso Porque pues ¿Cómo va a ser? Cuidado con el legalismo Esa postura de que No hagas esto Y no hagas lo otro Así como Y eso no se debe hacer Y eso no se debe hacer Hay gente que así Busca cosas Y parece que una vida Amarrada por Como si fueras marioneta Es típico Que un hermano De la iglesia Va a otra congregación Y allá va a un congreso A un retiro Y supe de una hermana Una hermana Que me decía Una joven Que me decía Sus papás Regresó de un campamento Que lo invitaron No sé dónde Regresó a la casa Y estaba sacando Todo La ropa La ropa y la cama Y yo dije ¿Qué te pasa hija? ¿Qué te pasa? Dios me habló Dios me habló Pero ¿Qué te dijo? ¿Que destruyera la casa o qué? ¿Sabe qué andaba buscando? Andaba buscando Cualquier joya Cobija Toalla Que tuviera un calendario azteca Una cruz O una alguna cosa Que fuera un símbolo Del mal Y ya ve que hay Esas cobijas San Marcos El tigre La cebra ¿Sí? ¿Ya tiene usted La del calendario azteca? El águila El águila No sé cuántas tiene usted Pero parece que hay una Que tiene un calendario azteca Y esa joven Le había regalado a alguien Una del calendario azteca Y entonces le enseñaron allá Esos son ¿Qué le dijeron que era? Le dijeron que eran Portales del mal ¿Sí me explico? O sea Puertas Por ahí se puede meter un espíritu Por el calendario azteca Un espíritu De las religiones del mundo ¿Sí captan la idea? Yo sí creo que Sería bueno no tener en tu casa Un símbolo ese Que supuestamente es de amor y paz Es una cruz invertida Es una cruz que estaba así Alguien la volteó De cabeza Y luego le quebró sus brazos Por manifestarse anticristo Y se hizo ese símbolo Que se llama Que algunos dicen Que es amor y paz A mí sí me gustaría Que ningún cristiano Tuviera ese símbolo Porque es cierto Manifiesta algo feo Pero ella andaba Y se encontró Una crucecita Que le había regalado A una tía Y la agarró Y la agarró Martillazos Y no sé qué O sea Sí es una locura Pensar que en esas cosas Hay demonios Y no sé qué El cristianismo Tuvo que batallar No con estas cosas De más trabajo ¿Qué hacemos en esta iglesia? Pues en esta iglesia Hicimos un culto los sábados Para que venga el sábado El hermano Para que reciba palabra El sábado Y hay instituto Y hay todo Pero hay gente No, es el domingo El día del Señor Por eso se llama Dominus Día santo Día del Señor Pues la Biblia dice Hoy es el día Que hizo Jehová ¿Qué más dice? Nos gozaremos Y nos alegraremos en él Hoy es día santo Usted y yo Vivimos un sabat Permanente Todos los cristianos Vivimos en un sábado Permanente Porque el sábado Simbolizaba el descanso En la gracia de Dios Y usted y yo Estamos descansando Usted y yo No luchamos por ser salvos Ya nos salvó No hacemos obras Para ser salvos Ya nos salvó Entonces vivimos En un sábado permanente ¿Sí? Todos los días Es sábado para nosotros Oigan, ustedes No guardan el sábado ¿Cómo no? Hasta lo guardo Más que ustedes Le oiría a un sabatista A un adventista El séptimo día Lo guardo más que ustedes ¿Cómo que más? Sí, yo lo guardo Los siete días Yo guardo el sábado Siete días Porque los siete días Descanso en Dios Fíjese No hago ningún trabajo Para salvarme Ya me salvaron Pero ellos lo agarran Legalistamente En sábado No se trabaja No haces comida No te vistes No te bañas ¿Qué te pasa? Hazte para allá Porque no sé Cómo quedaste Después de ayer Legalismo Cuidado con la moda Existen movimientos Y experiencias Que se ponen de moda En el mundo Religioso Y algunos cristianos Tienen problemas Para descifrar Sus artimañas A este respecto Se aplica el sabio Proverbio popular Que dice No todo lo que brilla Es oro Tengamos cuidado De los programas De televisión De las invitaciones Especiales Para asistir A encuentros Retiros O experiencias espirituales De diferentes grupos Cuidado A eso se refiere Pablo Cuando dice cuidado Yo le puse a esta enseñanza La poderosa dinámica De cuidar nuestra vida Cuidado con el legalismo Cuidado con la moda Cuidado con las enseñanzas Que destruyen Es interesante O no sé Cómo le parece a usted Pero Pablo llama A estas personas ¿Cómo les llamó En el pasaje? Perros ¿Sí o no les llamó así? Perros Guardados de los perros Ahora ¿A qué se refiere? Está hablando de Firulais Y de Nerón Ni siquiera pudo ver Esos nombres En esa época Pero está hablando ¿De qué? De guagua O sea Del verbo Caninos Caninos ¿Se llama? Canes No Es una metáfora Pero qué interesante Que dice Cuidado con los perros Porque así llamaban Los fariseos A los gentiles Así que se trata De una alusión A la actitud Ventajosa De algunos De hecho Perdonen Es una palabra Que está en la Biblia Pero sí se usa eso Cuando se refiere a alguien Así bien 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 Se dice Este es bien Perro ¿Sí o no? Se oye feo Pero aquí dice eso ¿Están de acuerdo conmigo en eso? O sea Este es aprovechado O este es abusón ¿Sí? ¿Sí se usa? ¿Sí? ¿Sí se usa? Muy bien Entonces Tal vez eso habla Pablo aquí Dicen los eruditos en el hebreo También los llama Malos obreros Para referirse A su interés económico También describe Su resultado Como la mutilación Del cuerpo Sin duda Sin duda Que puede aplicarse Este término A los nuevos grupos Que persisten En sacar gente De las iglesias Para su causa En vez de irse Al mundo A predicar Cuando vayan a mi oficina Tengo ahí un Un cuadro grandote Que es el código de ética Del pastor bautista Es el código de ética De los pastores bautistas De la convención Esa no gusta de México Da la casualidad Que yo lo escribí Y yo lo propuse Porque hace muchos años Yo estuve proponiendo Durante tres años Debemos tener un código Debemos tener un código Yo creo les caí gordo Y en un cierto momento El que estaba dirigiendo Dijo Pues el hermano ya Da mucha lata con eso ¿Por qué no le encargamos Que lo escriba Y nos lo proponga? Y yo lo escribí Y me lo aceptaron Se llama Los diez mandamientos De un pastor bautista Y ahí lo tengo Y una de las cosas que dice Es algo muy interesante Dice Jamás fundaré una iglesia Jamás fundaré una iglesia Sacando gente de una iglesia De otra iglesia ¿Sí me expliqué? Eso es pescar en pecera ¿Están de acuerdo conmigo? Dice Jamás fundaré una iglesia Con la gente de una iglesia Que haya yo pastoreado Como dice Este En forma inmediata O sea Yo me voy de aquí de la iglesia Porque renuncio Porque me corren No sé qué Y luego fundo una iglesia Y me llevo a alguno de ustedes Y dicen No, hagamos una más chida Creo que eso se refiere Con los mutiladores del cuerpo La iglesia de Cristo Cuidado con eso No hay problema En que las iglesias Reciban miembros nuevos Pero sí hay problema En el proselitismo Intereclesiástico Hay cristianos Que fueron lindos Buenos y amables Pero después de haber Estado en contacto Con alguna enseñanza De esas que contamina La teología cristiana Se aíslan Se pelean Hasta de sus parientes Y se convierten En fanáticos De alguna experiencia Reunión O líderes humanos Hay personas que Pastor, mi hermana Era cristiana Mi hermano era cristiano Pero fue a no sé qué reunión Y regresó con un montón De ideas bien raras Y ahora ya no nos habla Nadie de nosotros Dice que somos La gran Babilonia No es cierto Que de repente Hay grupos y sectas Que tergiversan La mente de la gente Y lo andan creyendo cosas Y ya nos mandan A todos al infierno Tengamos cuidado La palabra de Dios Nos hace mejores Nos da capacidad Para relacionarnos Sanamente Nos hace felices Nos permite ganar A otros para su reino Esa es la muestra De ser cristiano Esa es la esencia De ser cristiano Un cristiano así Enojón Pelionero Que se aísla de todos Es más Es triste Pero hay inconversos Que de eso se quejan Es que Nuestro hermano Era rebuena Era el centro De las fiestas No faltaban las fiestas Y era el centro De todo Siempre el que estaba Contando chistes Y armando La raca Felices en la navidad En fin de año Desde que va a la iglesia No, es el santurrón ahí Solo criticarnos A todos Y tú te vas a condenar Por estar tomando No sé qué Y tú te vas a hacer El infierno pecador ¿Se han quejado Con usted alguna vez De eso? De alguno que se convirtió Y se convirtió así En el juez de todos Eso no es ser cristiano Cuidado con eso La esencia El cristianismo Es gozo Alegría Por eso dice Pablo Cuidado con las enseñanzas Que destruyen Y convierten en fanáticos A la gente En vez de en discípulos El hermano Juan Nos dice Lean conmigo Primera de Juan 4.1 Por favor Lean conmigo Como dice Amados No creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus Si son de Dios Porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo No está claro eso Oiga ¿Cuándo dijo esto? Juan Más o menos ¿A qué hora lo dijo? Más o menos ¿En qué año? Primer siglo Primer siglo ¿Qué? Años 70 Años 80 90 Porque él fue el más viejo Escribiendo Todavía el último escritor Que permanecía vivo Del Nuevo Testamento O sea ¿Hace cuántos siglos De eso hermanos? 20 O 19 Pues O 20 No es cierto O sea Desde entonces Hay problemas Por eso digo Que esto no es nuevo El Señor Nos enseñó También lean conmigo Por favor Como dice Así que Por sus frutos Los conoceréis Y Pablo dice Lean conmigo Más el fruto Del espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Miren nomás ¿Cómo es un cristiano Lleno del Espíritu Santo? ¿Tiene qué? Amor Tiene gozo Tiene paz Tiene paciencia Benignidad Esa benignidad La habilidad De hacer bien a otros Hace bien a otros Un cristiano fanático Regañón Que se la pasa Mandando al infierno A todos Te vas a ir al infierno Porque tienes una cobija De San Marcos Con el Con el calendario azteca Todas las noches Le abres portales Al mal ¿Hace bien eso? Que regañar a la gente Y criticarlos ¿No quieres que tu tía Tenga una Cobija San Marcos Con el calendario azteca? Va Cómprale una Con el tigre Ese blanco Porque hay uno rojo Y hay un blanco Le falta la del tigre Cómprale esa La tía Se la cambio Y se lo cambio Y haces lo que quieras Con el calendario azteca Si es tu afán Pero no te la pases Criticando a la tía Porque ¿Qué crees? No le estás compartiendo El evangelio Le estás compartiendo Tu legalismo Tu sangronés Benignidad Bondad Ser bueno Fe Mansedumbre Templanza Y luego dice Contra tales cosas No hay religión Que valgas Una posible traducción De esta manera No es tan difícil Detectar las malas enseñanzas Solo tenemos que observar Su resultado En la vida De quienes las aceptan Cuidemos nuestra fe Cuidemos nuestra vida La poderosa dinámica De cuidar la vida Pablo le pide a los cristianos A los que les escribe Cuídense Cuiden Su vida Cuidado Con estas cosas Con los perros Con los mutiladores del cuerpo Con los malos obreros Además La poderosa dinámica De seguirle compasión La cosa es clara Seguir a Cristo Es lo que da sentido A la vida Los que combatían Contra la verdad De Pablo Predicaban Y se fundaban En la ley Y en sus aspectos raciales Yo soy judío Estoy circuncidado Pablo les dice Que en este campo También les podía ganar Dice Ah Quieren luchar En el campo de la raza Y en el campo de la religión ¿Qué creen? Les gano Porque él decía Que tenían que confiar ¿Se acuerdan? Leímos ¿No es cierto? Que él dice Él era judío En serio Y estudioso Y fiel Pero por causa de Cristo Dice He dejado todo valor De lado El cristiano vive Una vida cristocéntrica O no es realmente cristiano El problema es que existen Muchas experiencias Que podríamos llamar Piratas Respecto al cristianismo Veamos algunas de ellas Pero antes de eso ¿Cuántos de los aquí presentes Antes de ser cristianos Fueron Pues de otra religión? Pueden bajarla ¿Cuántos eran bien? O sea En serio Bien religiosos Si eran católicos Eran muy católicos Si iban a misa Si confesaban Si comulgaban Si hacían la penitencia Pues Los 15 padres nuestros 12 de Marías Pues que pecadotes traían Amigos O sea Si hacían todo Se comulgaban O sea Era en serio Era neta Que eran de su religión Levanten su mano Ya quedamos poquitos Muy bien A mí Yo era de esos Yo era serio Fui monaguillo O acólito Y también fui catequista Entonces era serio Y quería ser padre Y lo logré Con ayuda de mi esposa Pero de otra manera Luego le explico De que otra manera Pero En realidad quería ser monje Más que sacerdote clerical Quería ser monasterial Porque conocí a un franciscano Y me impactó mucho Aquello de su voto De pobreza y esas cosas Y era un niño adolescente Así es que cuando me topo Con una persona Que dice que es de esa religión Me encanta Me encanta la idea Me encanta ¿Por qué? Porque sé qué decirle Sé qué decirle No, porque yo soy muy serio Voy una vez al año Una vez al año Yo rezaba un rosario Cuando llegaba a la escuela Y otro cuando salía De veras Estudié en una escuela de religión No, no soy tan viejo Pero por alguna razón Mi escuela sí era vieja En cuanto a su En cuanto a su filosofía educativa ¿Qué cree? Iba mañana y tarde Los primeros tres años Primero, segundo y tercero Iba en la mañana Salíamos Íbamos a comer a la casa Algunos se acaban de comer ahí Y luego regresamos en la tarde Iba mañana y tarde A la escuela Y cuando entrábamos Un rosario Cuando salíamos Todo rosario Y el primer jueves del mes Íbamos a confesarnos Ese día yo no me podía pelear Nomás porque estoy confesado Pero porque el viernes Íbamos a comulgar Después de comulgar Sí ya me podía dar En la torre con otro Porque todavía había comulgado O sea, era sincero Y el domingo Iba a oficiar misa Tenía mi sotana Y así con mi cosita Mi esposa un día Estaba haciendo para Navidad Según ella un angelito Y le digo ¿Y ese monaguillo qué? Como ella nunca fue a esa religión No sabía que lo que estaba Haciendo así de fiel Pero era un monaguillo Creía que era un ángel Y me decía ¿Ese monaguillo qué? Dice ¿Cuál monaguillo? Ese es un ángel ¿Y las alas? No, mira Ahí está la sotana Y su cosita de aquí Le dije Ese soy yo Ahí disculpen Lo ponemos cada año Y soy yo Y ahí fue algo Bueno Yo era Era sincero Así es que cuando alguien Me sale con que Con que sí Yo soy religión Acá cuando vas a misa No, pues ahí de vez en cuando Yo iba cada Cada semana Y varias veces Es que ¿Qué me dices tú? Sé lo que estoy hablando Me encanta cuando puedo hablar Con alguien así Pablo decía eso Que son muy judíos Que son muy religiosos Yo más Y les saca Sus credenciales religiosas Y dice Pero todo eso ¿Qué creen? No vale tres cacahuates Comparado Con lo que me pasó Conozco a Cristo Y entonces habla él De diferentes tipos De cristianos El cristiano cultural Es aquel que Ha encontrado En la comunidad De fe Un refugio Un grupo de amigos Una oportunidad Para expresar Algunas de sus necesidades Asiste regularmente Aunque si tiene Otra cosa que hacer Pues no dudará En hacerla Antes de congregarse Participa en algún ministerio Canta o da clases Aunque no está dispuesto A dar su vida por ello Se relaciona con los demás Pero no está sometido A liderazgo Ni a la visión Que Dios dio a la congregación Se llama a sí mismo Cristiano Pero no tiene Un serio compromiso Por anunciar La fe a otros No está muy interesado En tomar cursos En tomar cursos De capacitación Ni es ser parte De alguna experiencia Misionera Seria Y por cierto No diezma Eso es un hecho El cristiano cultural El cristiano consanguíneo ¿Saben cuál es ese? Es aquel que es Hijo de cristianos Desde pequeño Ha asistido a la congregación Aunque por algunas temporadas Se ha apartado Para regresar Con nuevos bríos Después de algún problema serio Se enorgullece De algunos eventos Especiales en su vida Y se cree con derecho De antigüedad En la congregación A mí me presentó El obispo Fulano de tal Yo ni me acuerdo Pero era un niño Pero él me presentó ¿Y eso qué? ¿Te hizo qué o qué? Se especializa En criticar Todo lo que se hace En la iglesia No aporta bendición alguna Pues no disfruta De la bendición fundamental De la salvación Y la vida cristiana Victoriosa Y es probable Que no es un cristiano El cristiano ocasional Este es aquel Que de repente Le da por congregarse Y desarrolla Algunas actividades religiosas Para luego desaparecer Por un periodo de tiempo Y regresa después Los espacios de tiempo Pueden ser semanas Entre que viene y no viene O meses O años Algunos Se sabe de algunos Que han durado Lustros Sin venir La mayoría De estos cristianos No se comprometen mucho Ni con la educación cristiana Ni con la proclamación Algunos viven muy satisfechos Y no se conmueven Ante las demandas Del evangelio Sin embargo Perdón Y antes de eso Y hay otros más Jóvenes ¿Hay jóvenes aquí? Hay Hay los cristianos Que son cristianos Por noviazgo O sea Depende mucho De si tienen novia O no tienen novia Para venir ¿Sí me explico? Eso depende Por supuesto Que si es novio O novia en conversa Pues dejan de venir Si es novio cristiano Pues como comienzan a venir Pero si está muy guapo O muy guapa También dejan de venir un poco Porque no se los van a quitar Entonces Pero lo que depende Para que su Venir o no venir Son las relaciones de noviazgo Pero hay otra clase de cristianos Los discípulos Este es aquel que sigue a Cristo Y esto da sentido a su vida Lo demás No importa Que si novio Que si no novio Que si Eso no es la cosa La cosa es Cristo La principal característica que tiene Según el pasaje Es que Jesucristo es su prioridad Número uno Todo lo demás es secundario Está dispuesto a perder Lo que sea Con tal de conocer a Cristo Más profundamente No se trata de un teólogo De profesión O de un pastor Necesariamente Se trata de un cristiano normal Alguien que tiene que ganarse la vida Que tiene familia Que dedica tiempo A hacer deporte A divertirse Estudiar Comer Ser feliz Hace todo lo que hacen todos Pero todo esto lo hace En torno al Señor Se trata de una vida Cristocéntrica Su vida Y vive a plenitud Se trata de una vida integral No limitada Ni reprimida Sino de una vida total Que tiene a Cristo Como prioridad Y en virtud Y razón De esta prioridad Él ordena todo lo demás En torno a Cristo Y de esa manera Tiene equilibrio Y salud espiritual Esta es la clase De gente Que Jesús Siempre ha querido Que le siga Es la clase de gente Que hace la diferencia En el mundo Es la clase de personas Que una iglesia cristiana Intenta formar Es la clase de ciudadanos Que el país necesita Y es lo que tú y yo Podemos intentar ser A partir de ahora Entonces Sí Esta enseñanza fue esta La poderosa dinámica De seguirle compasión De seguirle en serio Mire En los restaurantes Se nos presenta Un menú de platillos Para que escojamos Algunos restaurantes Los que son Así como Ya muy hechos Es más Ya tienen la comida Ya hecha Ya nomás se calienta Todo está hecho Ahí yo no puedo ir Porque todo eso Tiene gluten No podría ir Pero hay unos Restaurantes Muy buenos Donde hay Chefs profesionales En donde el lema es El que paga Manda Ahí está El menú Y dice No sé Huevos motuleños Vas a desayunar Huevos motuleños Huevos divorciados Y tú le dices ¿Cómo son los divorciados? No pues son rojo Sí verdad Son rojo Verde Y no me los puedo hacer Puro verde Porque a mí eso del divorcio No va conmigo Puro verde Sí Puro verde Se lo hacemos Y le puedo poner aquí Un quesito ¿No es cierto Que hay restaurantes así finos? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque el que paga Manda Yo voy a esos Porque a esos les puedo decir Oiga me pueden hacer Sin echarle nor suiza Y sin pan Y no sé qué Y así me pueden dar de comer En algunos restaurantes Incluso están dispuestos A preparar platillos Que no están en la carta Si nosotros los solicitamos ¿Qué cree? Algunos creen que la vida cristiana Es igual Que podemos ordenar Lo que queramos Hay quienes incluso Quieren un Dios A la carta Escogen lo que quieren Y lo que les apetece Del evangelio Y dejan de lado Lo que no quieren Y no les apetece Del evangelio Eso sí no me gusta Eso de diezmar Sí, eso ya no me gusta Lo de que me prediquen Y que me digan Y que me inviten a comer Y otros paguen Sí me gusta Pero eso de ofrendar Es, eso es Como dijo Arjona El diezmo es ¿Qué dijo Arjona? ¿Que el diezmo era qué? El diezmo es No sé Engaño Pecado Mentira Fraude No saben Que esto no se puede hacer Sin consecuencias Dios inventó la vida Nos hizo a cada uno De nosotros Estableció las leyes De la naturaleza Que los científicos Se gozan en estudiar Y por lo tanto Él sabe lo que conviene Que hagamos nosotros ¿No tiene usted Un pariente necio Que sigue tomando Coca-Cola A pesar de que Es diabético Y a pesar de que El médico le dijo Que no tomara eso Porque cada Coca-Cola Tiene quince cucharadas De azúcar ¿Conoce gente necia Que sigue tomando Coca? O sea Porque él cree Que en su caso La Coca-Cola va a decir No, contigo no me meto No, no te apures Tú eres Tú eres aparte A ti te respetamos O sea La cosa es así Así es Como es chile Tienes gastritis Úlceras Y allá andas con dolores Aquí y allá En mi caso Comer gluten Me enfermo de inmediato Pero algunos creen Que las leyes No funcionan No se aplican contigo Si esto es parejo Dios También estableció Leyes espirituales Que usted y yo Debemos seguir Digámoslo de esta manera Las reglas Las reglas son De él Y sería bueno Que lo siguiéramos Conforme a sus reglas Si vamos a tener victoria Crecimiento Y plenitud de vida Será porque persistimos En las enseñanzas Que él nos dejó Por eso Por eso Dos enseñanzas más Del día de hoy La semana pasada La poderosa dinámica De persistir Persistamos en creer El día de hoy La poderosa dinámica De cuidar la vida Y la poderosa dinámica De seguirle compasión Seguirle en serio Seguirle con todo nuestro ser ¿Quieren una tarea? Analicemos nuestra vida Y reflexionemos En la clase de relación Que tenemos con el Evangelio Y con la Iglesia de Cristo En el discurso de Pablo Nos enseñó Que hay diferentes tipos De cristianos ¿Con cuál personaje Que mencionamos Te identificas? ¿Con qué cristiano Te identificas? Además los repaso Rápidamente otra vez Dijimos Con el cristiano Cultural Cristiano consanguíneo Cristiano ocasional Cristiano de novios O el discípulo Preguntémonos ¿Hay alguna área De la vida En la que necesito Ser más persistente? Seguir, seguir Preguntémonos ¿Qué debo hacer Para cuidar Mi vida cristiana De la contaminación Religiosa o filosófica Que hay en el mundo? Y hagamos una serie Una lista de cosas Que estamos dispuestos A dejar por Cristo Pablo dice Ah, ¿quieren competir Conmigo en el asunto Religioso? Soy más judío Que ustedes Soy más religioso Que ustedes Traté de seguir La religión Que Dios estableció Al pie de la letra No me ganan En eso Pero todo eso Dice él Lo dejé Lo abandoné Por Cristo Por conocer a Cristo La pregunta es ¿Qué estarás dispuesto A dejar Por Cristo? Porque hay quienes Son sus gustos Mi gusto Es mi costumbre Eso es lo que he hecho Toda la vida Es que así es Como a mí me gusta Es que así es Como yo entiendo Este libro dice Lo que debemos entender Aquí está la verdad No es que yo diga Lo que debe decir Aquí dice Que debe decir Aquí está la enseñanza Y ¿saben qué? Es buena para nosotros Es buena para nosotros Perdón lo que voy a decir Por si usted es de esos A mí no me gusta En un restaurante Modificarle al chef Su platillo No me gusta Lo único que le pido Es que no tenga gluten Pero si me le hago esto En lo otro Sí, perfecto La carne ¿Cómo la quiere? Al punto del chef De hecho me gusta cruda Que la vaca todavía haga Mmm Pero sé que los chefs Así la cocinan Los buenos chefs Dicen que se debe comer la carne Y yo digo Como el chef diga ¿Qué punto quiere? El punto del chef Como él diga Que es lo perfecto Pero hay gente que dice Oiga ¿Y le puedo poner catsup? O sea Le van a dar una No sé Un ribeye Acompañado acá De una De unas Espárragos Y una papa al horno Y usted pide Catsup ¿Me puede traer Una catsup por favor? Y una maruchan Para acompañarla O el chef El chef dice Supe Supe De una hermana Que fue a un restaurante De esos argentinos Donde la carne No sé qué Y la hermana dijo Quiero limón Y el chef Que él les había servido Le dijo No señora No le puedo poner limón A mi carne Dijo Yo quiero limón No No lleva limón Pues yo quiero limón Yo voy a pagar Pues no pague Y la señora ya se va Y se llevó el chef De veras ¿Te acuerdas? Nos platicaron Y se llevó su carne Dijo No, ya no la atiendan ¿Cómo le va a echar limón A mi carne? Perdonen A mí me gusta Respetar mucho al chef Es mi costumbre A lo mejor usted Si es de los que pide catsup No se preocupen Pero ahí le voy El chef El chef Prepara lo mejor Para nosotros Lo que el chef prepara Es lo que necesito Es lo que mi alma anela Es lo que es perfecto Por eso No le voy a corregir La plana al chef Y decirle a Dios No, Dios En mi caso Yo le voy a hacer De otra manera Fíjate No Lo que el dice Lo hacemos Estoy hablando claro Así que no vuelva A decirle al chef Del cielo Que quiere catsup Si pide papas fritas Si, si pide catsup Esas si llevan Capsup La verdad es que Papas fritas Sin catsup No Hasta Hasta la cantante Esta diabólica Lo dice ¿Cómo se llama? Una cantante diabólica Pues Hasta ella dice Las papas Con catsup O sin catsup O no se que Pero usted Al de arriba No le puede Corregir la plana De nada Lo que él nos da Eso hacemos Así es la vida Cristiana con él Como él manda Por eso Pablo dice Cuidado Cuídense Y termina diciendo Por cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Por pérdida Por amor A Cristo Que estás dispuesto A dejar por él Señor bendícenos Gracias por Por las dinámicas Que hay en la iglesia Señor La dinámica De la persistencia La dinámica De cuidar Guardar la vida La dinámica La dinámica Dijimos acá Señor Perdóname De seguirte Compasión Que no sea Medias Que no sea De mentiras Que sea en serio Mis hermanos y yo Señor Que seamos discípulos Cristianos De verdad Haz de nosotros eso Señor Te lo suplicamos Sabemos que es lo mejor Sabemos que tu menú Tu receta Es la correcta Así que así Como tú quieres Que llevamos Señor Queremos vivir También nosotros Bendícenos A cada hermano Aquí presente Ponga en tus manos A cada uno Habla ahí con Dios En tu corazón Hermano Y dile lo que sientas Dile lo que estás dispuesto A dejar por él Dile lo que quieres Que haga en tu vida Señor Escucha a mi hermano A mi hermana Te lo pido en Cristo Jesús Amén Amén